¿Qué es el cordón umbilical? El cordón umbilical es parecido a una soga y ésta conecta a la madre con el bebé durante todo el embarazo. Tiene vasos sanguíneos que nutren y alimentan al bebé y eliminan los productos de desecho. Después del parto y al nacer el bebé, el cordón se corta y queda una parte pequeña, la que luego sana y forma el ombligo del bebé. Ahora conoceremos ¿Qué es el muñón del cordón umbilical? Para entenderlo mejor, sabemos que durante todo el embarazo el cordón umbilical suministra nutrientes, alimento y oxígeno necesario para el bebé que se va desarrollando. Después que el bebé nace, en ese momento, como el cordón umbilical ya no es necesario, se le colocará una pinza al cordón cerca de su abdomen. Estas pinzas llevan un cierre de seguridad que al momento que cierran ya no puede abrirse. Y allí se corta el cordón al ras de la pinza. Luego de realizar el corte quedará un pequeño muñón, que es lo que conocemos como el muñón del cordón umbilical. ¿Cómo cuidar el muñón del cordón umbilical? La recomendación es que el muñón del cordón umbilical del bebé se debe mantener limpio y seco. Este muñón del cordón se caerá solo. En promedio podría caerse en unos 8 días después del nacimiento. Podría ser unos días antes o unos días después. Y mientras este se cae, se debe tratar con suavidad. ¿Cómo mantener el muñón del cordón seco? Se debe doblar la parte delantera del pañal para que no cubra el muñón. Y así poder exponerlo al aire para que se seque la base. También hay pañales tallacero que traen baja la parte delantera para evitar cubrir el muñón del cordón umbilical. ¿Puedo bañar al bebé? Mojar el muñón no causa problemas. Es decir, que puedes bañar al bebé si es tu elección. Lo que sí es realmente importante es mantener la zona limpia y seca. De igual forma, si decides solo pasarle paños o tubayas húmedas por esos días, estará bien. Se debe tener en cuenta que aunque el muñón del cordón se note seco y a punto de caer, no se debe jalar o retirar. Se debe dejar que se caiga totalmente solo para evitar lastimar al bebé. Y luego de caerse el muñón del cordón umbilical, no se debe tocar. Pero sí se debe seguir con la higiene que sí ha tenido antes. ¿Cómo realizar la higiene del cordón umbilical? Es muy importante mantener las medidas de higiene necesarias y adecuadas para mantener la zona limpia y que no se infecte. Esto debe realizarse todos los días. Lavarse las manos antes de realizar la higiene del cordón para evitar bacterias. La manera más sencilla y eficaz de limpiar el cordón umbilical es usando alcohol de 70 grados, también llamado alcohol absoluto. Este actúa como desinfectante y evita las infecciones. Con el alcohol se empapa una gas estéril y se pasa por toda la zona del ombligo suavemente y esto se puede realizar dos veces al día. En algunos países, en cuanto al baño, lo recomiendan a los ocho días después del nacimiento, cuando probablemente se haya caído el cordón umbilical o esté a punto de caerse. Y mientras llega ese día, solo darle baños con paños o toallas húmedas. Se debe mantener la zona del ombligo seca porque la humedad puede provocar infección. En otros lugares, recomiendan solo mantener la zona limpia y seca, es decir, limpiar la zona del cordón con agua tibia y jabón neutro. Más nada. Esto sería cuando se realice el baño o si se decide no bañarlo a diario, por diversas razones, entonces solo mantener esa limpieza en la zona del ombligo. Posteriormente secarlo muy bien con una gasa estéril o un pañito limpio y con suavidad. Nunca se debe secar con algodón, ya que este podría soltar grumitos que se pueden quedar enganchados en el cordón. Luego de unos días se caerá y una vez desprendido el cordón umbilical, se debe mantener la misma limpieza cuidadosa en la zona del ombligo cuando se realice el baño. Signos de alarma Que el cordón esté húmedo, con secreción amarilla o verdosa y con muy mal olor. Si notas que el cordón está con enrojecimiento o inflamación de la zona del ombligo, al ver que está presentando un sangrado a nivel del cordón umbilical, al notar que han pasado tres semanas y aún no ha caído el muñón del cordón, si notas que el bebé está presentando alguno de estos signos de alarma, se debe acudir de inmediato al pediatra. Tener un bebé es una experiencia única y maravillosa, y cada día iremos aprendiendo un poco más. Es muy importante conocer los cuidados que se debe tener a la hora de realizar la higiene del cordón umbilical, ya que deseamos cuidar de nuestro bebé lo mejor posible. Si esta información te ha gustado, déjame un like. No olvides suscribirte al canal y gracias por el cariño. ¡Gracias!